¿No veis? Tengo el auditador a los segundos. Y bueno, vamos a ir a la gente para que la fotografía sea aún más impactante. Queda más alto. ¿Más este movimiento? Pues no puedo ver el tratamiento también. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Soy Miguel Marina, Miguel Hitor, y te quiero dar la bienvenida a este, mi canal de fotografía. En este vídeo de hoy te voy a enseñar y te voy a mostrar cómo he conseguido esta fotografía. Muy cudelca ella, salvando las distancias y salvando las comparaciones. Que ya sé que me voy a llevar algún negativo que otro por haberme comparado con aquel tan buen fotógrafo. Una de las frases favoritas y que más pronuncio aquí en este canal de fotografía es que si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Y es una frase que te voy a repetir y repetir en cada uno de los vídeos que suba a este canal, el mío, de fotografía. Y antes de mostrarte en vivo cómo he realizado la fotografía que te acabo de mostrar, que no es de cudelca, quisiera enseñarte esta otra fotografía. Es una de mis favoritas, es una fotografía muy técnica y que, ojo, a mí me gusta. No quiere decir que a ti te guste, pero que a mí me gusta. Primero, porque tuve la idea un día antes de haber realizado esta toma fotográfica. Si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Yo era uno de estos viandantes o metroandantes que iba en busca de un espacio en el vagón para ir enfadado a trabajar. Y me di cuenta que a la izquierda estaba este póster con unos niños que parecían reírse de todo aquel que iba enfadado a trabajar. Miré hacia la derecha y vi que había una terraza que no era más que otra boca del metro. Entonces me dije, mañana, Miguel, en vez de ir con prisas a trabajar, que no tienes por qué ir con prisas a trabajar, hay que tomárselo relajado, madrugas un poquito antes y te vas a subir a esa escalera y vas a utilizar la velocidad de obturación lenta y vas a fotografiar a los metroandantes y a estos niños que parecen partirse de risa de los enfadados que estamos muchas veces a la hora de ir a trabajar. Llegó el día siguiente, pero con dos horas de antelación para mí, puesto que cogí mi cámara, cogí en castellano de España, no en el español de otros países de Sudamérica, y me subí a esta terraza y entonces estuve esperando a los metroandantes que pasasen por debajo de este maravilloso póster, utilizando una velocidad de obturación lenta. Creo recordar que fue un cuarto de segundo. Y me gustaba lo que estaba consiguiendo, pero me faltaba un sujeto muy importante, alguien que se sentase en el banco. Y como ya sabes que muchas veces la vida está preparada para los fotógrafos, parece ser que estás buscando algo o deseando a alguien que apareciese, o que aparezca, mejor dicho, en tu fotografía, pues viene esta señora y se sienta en el banco a hablar por teléfono. Chico, que se alinearon los planetas. Al final conseguí en solamente cinco minutos esta fotografía, que ojo, a mí me gusta, no te tiene por qué gustar a ti. Hola, buenos días, desde Macon, son las siete de la mañana, y antes de ir a dar mis clases de español, voy a pasar por un sitio donde encontré la semana pasada una fotografía y quiero realizarla, quiero conseguir esa fotografía. Llevo toda la semana pensando cómo poder hacerla, y creo que seco. Para eso me he caído este stand, que son unos dos metros, para lo que no sepáis lo que es un stand, es una especie de tipo de, pero con el cabezal un poquito regular, donde solo se enrosca la cámara y ya está. Este mide dos metros y creo que me va a servir. Ahora os voy a mostrar cómo. Vale, bueno, esperadme un poquito, y os muestro cómo voy a hacer la fotografía, y la fotografía que voy a conseguir. Un saludo, ya sabes, a darle duro. Bueno, la cámara ya está aquí en el stand, y ya tengo los parámetros asignados a la cámara, voy a utilizar una velocidad de obturación de un segundo, para eso necesito el stand, aparte que me pilla el objeto principal que quiero fotografiar, me pilla muy alto, por eso necesito también el stand, por la velocidad de obturación lenta, y para poder capturarlo. Y como apertura he escogido un 16, voy a disparar con un ISO de unos 200, y bueno, me quedan así como 300 metros para llegar, es en el metro. Bueno, y este es el sitio donde quiero hacer la fotografía. Tiene que venir por aquí un montón de gente, hacia allá para tomar el metro, y justamente ahí el reloj. Y bueno, pues lo que quiero hacer, estoy a una distancia de unos 5 o 6 metros del reloj, es una velocidad de obturación lenta, y que se vea un halo de gente, y solamente el reloj. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Bueno, yo ya he conseguido lo que quería, pero os quiero mostrar cómo lo he hecho, porque ha sido todo tan rápido, así que voy a esperar al próximo metro, para poder hacerlo. Os muestro la foto que he conseguido, aquí tenemos el reloj, evidentemente, y tenemos el halo de gente, disparado al final a dos segundos. Pensaba que era mejor un stand, que un trípode, por la altura del reloj, pero creo que me confundí, con el trípode hubiera sido muchísimo mejor. Aún así, y gracias al stand, pude grabar, y pude fotografiar, y conseguir esta fotografía. A ver si tengo la suerte, de que no me echen de aquí, y os muestro cómo lo hago, ¿vale? Un saludo. Como veis, está pasando la gente. Tengo el autodisparador a dos segundos. Y bueno, vamos probando a que pase más gente, para que la fotografía sea aún más impactante, que tenga más halo, más efecto de movimiento. Aquí me doy cuenta de que tenía una velocidad de obturación de dos segundos, pero que no tenía el autodisparador de dos segundos, cosa que hacía que mi cámara vibrase, y que la foto saliese un pelín movida. Me doy cuenta de ello, y entonces pongo el autodisparador, pero como todo lo hago con prisas, y mirando hacia atrás, por si acaso, viene alguien, y me echa la bronca, y un policía de esto de Hong Kong, pues en vez de meterle dos segundos, cojo y le meto diez segundos, perdiendo ocho segundos de mi valioso tiempo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Disparo! Ocho segundos que acabo de perder. Bueno, y este es el resultado. Os voy a mostrar algunas fotografías que he conseguido, y a ver si me vale alguna. Esta me gusta. Esta me gusta. Esta me gusta. Bueno, como dijimos en otro vídeo, al final, el pensar qué fotografías queremos hacer, nos va a ayudar un montón. Ya sabéis que si sabemos lo que estamos buscando, nos va a ser... Y una mascarilla como me queda, con esta cara de pan de arganda que tengo, me tengo que comprar una XXL. Tengo que hablar con alguna costurera, y que me haga una con la funda de un cojín, o con algún torero que me deje su capote, y ponérmelo así, en mi grandísima cara. Bueno, como todavía tengo unos 20 minutos de sobra para ir a mi clase de español, voy a hacer otra fotografía. Y bueno, hemos encontrado otro plano, ¿vale? En el cual vamos a disparar ahora en ángulo. Vamos a utilizar ese reloj, que son ya las 9 de la mañana, y la gente que está pasando por ahí. Al final vino la seguridad del metro, y con muy buena educación, porque es verdad que aquí son muy cordiales, me dijeron que no se podía fotografiar en el metro. Y cuando le enseñé las fotografías que estaba haciendo, me dijeron, pues si quieres tomar un par de ellas más, las puedes tomar. Pero a continuación te tienes que marchar. Y yo, tan cordial como ellos fueron conmigo, cogí mis bártulos y me fui a dar mis clases de español. Sé selectivo, sé creativo, y sé un poco provocativo con tus imágenes. Muchas gracias por estar aquí, en este canal mío de Fotografía Callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Itor, y ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!